Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes Es un placer Señor Estar contigo Jesucristo Mi mejor amigo Quizás vendrá a mí Momentos tristes Mi confianza Es estar contigo Es un placer Señor Me gusta esta alabanza Porque dice Mi mejor amigo No quiere decir que los amigos aquí en la tierra son malos No son malos No son malos Pero es que en cualquier momento Llegan a fallar Pero les decía El que nunca falla Es Cristo ¿Alguna vez Dios te ha hecho cara? ¿Alguna vez usted ha visto Dios Enojado? No En cambio los amigos Si te quieren hablar Te hablan Y si no No Pero Cristo o Dios nos dice No te dejaré Ni te desampararé Estoy contigo Contigo Cuando reciben esa palabra Él está con nosotros Cantemos Esta bella alabanza Es un placer Señor Estar conmigo Estar conmigo Jesucristo Mi mejor amigo Quizás vendrá a mí Momentos tristes Mi confianza Mi confianza Es estar contigo Para vos Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Dicen gloria a Dios Dicen aleluya Él es Nuestro mejor amigo Seguro estoy Señor Porque sé que Tú me amas Me ilumina Me ilumina En mi caminar Quizás vendrá A mí Momentos tristes Mi confianza Es estar conmigo Para poder vencer Para poder vencer Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Otra vez Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu amor La siguiente.